¿Cuánto cuesta eso? No sé, no sé. Pero el que vaya a encargarse de ese régimen y yo me propongo para estar allí, escúcheme, estoy proponiéndome para dirigir el país. Puede parecerle a algunos una afirmación absolutamente gratuita, pero tengo que agregarle que si hay otro que quiera hacerlo y tiene más coincidencia de intereses que lo lleven a la dirección del país, pero que quiera hacer lo que yo quiera hacer, yo lo apoyo. ¿Cuál es el problema? Yo no nací con una banda presidencial pegada en el pecho como estos carajeticos de la aristocracia caraqueña que quieren ser presidente porque así lo decidió su familia de carajitos y sus padrinos en los grandes medios televisivos. No, mis amigos, yo soy un venezolano común que le ha tocado la bienaventuranza o la desgracia o la buenaventura, perdón, de entender dónde estamos parados. Y cuando entiendo dónde estamos parados, sé cómo salir de esto. Yo sé cómo salir. Entre otras cosas, una alianza estrecha con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sí, lo repito, para no llevar una invasión norteamericana allá. No, nosotros necesitamos solo, mis amigos, una operación puntual, quirúrgica, pequeña, pero muy fuerte en sus consecuencias. Hablo, por ejemplo, de quitarnos del medio la dirección del Estado chavista. Y decirle a los pañaguados estos que pululan en los mandos militares, vamos contra ustedes si ustedes no se pliegan a un nuevo Estado. ¿Pero para qué? ¿Para gobernar, compadrinos y compañías? No, chicos, para rehacer las Fuerzas Armadas. Porque la primera convocatoria que tiene que hacerse es a un cuerpo de milicia ciudadana que sea capaz de controlar el territorio expulsando, liquidando, haciendo lo que sea necesario hacer para erradicar el AMPA masiva de Venezuela. La presencia de fuerzas extranjeras, sobre todo la presencia de embajadas armadas de Irán, de Cuba y de toda la plaga del mundo que ha ido a posesionarse de nuestras riquezas y echarlos a patadas, mejor dicho, a tiros, del territorio venezolano. Ese plan, mis amigos, si quiere hacer lo otro y puede hacer lo otro, yo lo apoyo y yo no tengo problema. Porque al fin y al cabo no se trata de los pequeños o grandes honores o de los recursos que pueda manejar una presidencia de Venezuela después de este país asolado que nos dejan estos sinvergüenzas y ladrones y asesinos y torturadores del chavismo. Yo quiero solamente decirle a mis compatriotas nosotros deberíamos representar en ese gobierno los mismos intereses que representa Trump para Occidente. Y cuando digo que representa Trump para Occidente implica que los rusos se quedan en su sitio por allá, que los chinos se van de allí, que los cubanos, por favor, se devuelven para su isla y vamos a por ello más adelante, etcétera, etcétera. Y que las guerrillas colombianas serían exterminadas en suelo venezolano si no se van para el carajo al día siguiente que comience un nuevo gobierno allí. Amigos, los intereses que yo propongo defender son los mismos del señor Trump hacia el continente y hacia el llamado libre que ha dejado de ser libre para convertirse en esta manguangua de los socialistas de todo pelaje. Ocurre que en España habrá cambios drásticos también porque para salvar a España del estallido que le espera bajo la conducción de Sánchez y de Podemos financiados con plata, de maletas, de dinero, de dólares venezolanos y con multitudes, entre otras minas del señor Zapatero, etcétera, y grandes giros bancarios de millones y millones de dólares para el vagabundo coleta ese de iglesia. Ese país, mis amigos, España, podrá salvarse si está dirigido por un gobierno de la Guardia Civil, de los militares y de Vox con Abascal a la cabeza. Eso es evitable. Quiero decirle que aunque no lo quieran ver, para allá va lo de España, para allá va. En Venezuela tendremos nuestras propias soluciones. En Colombia el señor Uribe verá cómo hace para superar un país que ya se lo está agarrando por el pescuezo, la guerrilla, otra vez bajo las influencias de este puño de, digamos, de malvivientes de los frentes esos de pañaguados de la derechita cobarde que presidió el señor Santos y compañía. Esto también tiene que ver con Brasil y una alianza estrecha con Bolsonaro que es el único perteneciente a estos gobiernos de América del Sur donde podemos contar con una persona de una alta integridad. Esto va con Argentina. Se acabó la manguamba a señores del peronismo de, digamos, de vendidos allí porque no se trata del auténtico peronismo que una vez soñó con levantar las banderas de la hispanidad en Argentina y levantar sobre todo el bienestar del pueblo pobre. No, aquello se convirtió en una rochela de vagabundos, chicos de ladrones encabezadas por la tal Cristina Kirchner, la amiga de Chávez, a la que se le mandaban maletines de millones de dólares. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos maletinazos y Chile? ¿Ustedes creen que nosotros somos indiferentes a la suerte de Chile hoy en manos del derechita cobarde este de Piñera? ¿Ustedes creen que no sabemos que en Chile hay una regresión política que puede devolver todas y cada una de las conquistas que tuvo Chile en los 10, 15 años siguientes a Pinochet que tuvieron una progresión económica impresionante y un ingreso, digamos, en las naciones con el mejor distribución de riqueza y los equilibrios políticos de un régimen invidiable y que hoy está convertido en una posilga prisionera de terroristas urbanos de los antifas de los mismos chavistas que van allá a Chavaina y a incendiar estaciones de metro por un centenar que incendiaron y la constituyente la bendita constituyente de mierda esa que la exportaron como gran solución ahí va para Chile la constituyente después de haber arrasado Bolivia con Evo después de haber arrasado Ecuador con el tal Correa poco a poco irán saliendo de todos pero el centro digamos la cabeza podrida de toda esta operación es Cuba que pone la siniestra policía política de los chavistas de Cuba de los fidelistas en Venezuela para nutrirse mutuamente de la capacidad de maldad heredada ¿quién cree usted que le enseñó a esta gente a torturar salvajemente a reventar la familia de los detenidos? ¿quién le enseñó? cubanos pero que a su vez aprendieron de la extasi de la policía política de Alemania Oriental que a su vez fueron formados por la KGB de recordatorios muy tristes y trágicos de Estadino y Soviético amigo esto es una cadena y ahora cuando en Estados Unidos las grandes emporios esto aparece aparentemente la cosa más incomprensible pero es lo que explica más hay una coalición rarísima en este final en este principio del siglo XXI grandes magnates poderosas fortunas y es lo que explica su relativa eficiencia grandes fortunas del tal psoriasis de los dueños de las grandes redes de las grandes compañías tecnológicas esos capitales de dos trescientos mil millones de dólares cada uno esos capitales con sus grandes cadenas de televisión la porquería de CNN etcétera etcétera todos haciendo causa con las operaciones fraudulentas de que hay un racismo en esta como se llama en la gente de Trump cuando hubo menos racismo fue en estos cinco años precisamente cuatro años pero entonces Trump es el racista bajo la bajo la sospecha del Black Lives Matter ese o de la gente de la Antifa la organización antifascista la que no quiere policía en las ciudades la que hizo de Seattle una tierra de nadie anarquizada completamente pestilente y en manos de lámpara roja eso que aspiran para muchos Estados Unidos pero ese Antifa el Black Lives Matter el psoriasis como gran proveedor de fondos inmediatos tácticos más los grandes de las redes mediáticas y periódicos gigantescos y redes de televisión gigantescas todos sin confabulación izquierda globalista el globalismo es una mezcla muy perniciosa de lo que era el socialismo que era fácil identificarlo antes cuando era una vaina rusa soviética se llaman dos partidos comunistas no sé qué cosa entonces bueno eran ilegalizados o eran detectados rápidamente pero ahora no porque están detrás de grandes mamparas asociadas a la economía china grandes empresas que hacían miles de millones de dólares con la gran exportación desde China que se habían robado las patentes de muchos de estos artículos de consumo masivo y mundial de las altas tecnologías fabricadas de Estados Unidos y que se las llevaban para China y hay grandes bancos allá entonces con la operación de retorno vía banco suizo que compra el sistema de votaciones de Estados Unidos y que tiene la mala costumbre ahora en Estados Unidos de hacer lo que así es marmal porque son de la misma patente del mismo software que es ah votaste por Trump no no el tuyo no vale vale el de Biden y cambia los como se llama el software dice cuando cambiar hay peligro que gane Trump y empiecen a cambiar más votos solo que Trump estaba preparado y desde hace dos años mis amigos el 18 puso una ley que está vigente y de esa ley acuérdense de esa ley una ley que especifica aclara determina que los que estén coludidos con fuerzas internacionales para adulterar resultados electorales de Estados Unidos pero Dios mío aquí los tenemos Dominion y Esmermati etcétera aquellos con banco chino detrás pagarán como traidores aquí lo que viene son juicios de primer nivel contra personajes yo no sé qué le puede pasar al famoso digamos mimosín ese candidato o a bicharraco como el psoriasis sé qué les va a pasar pero aquí va a haber cuentas pendientes mis amigos entonces aquí hay una cosa que a veces oscurece el debate es por ejemplo instituciones de 10-15 años en los cargos como el fiscal Barr por ejemplo el señor Barr está alineado o no está alineado defendía a Trump hasta hace poco ah pero la vaina la guerra es de verdad entonces el fiscal está como como aguantado como ya va mis amigos esto no es hora para echarse para atrás señor fiscal usted siga al frente de muchas investigaciones que usted mismo no puede asustarse lo que intuyó previamente al lado de Trump que iba a pasar pero ahí también la Cindy Powell esa que ha determinado que el fraude es nacional en todo el país allí donde hay una máquina de esa con software de dominio con software de última instancia de Smartmatic financiado por los chinos ese es un software tóxico y que quiere poner a Trump fuera de la Casa Blanca y Trump no lo va a permitir lo lamento no lo va a permitir mejor dicho lo celebro no lo va a permitir y que tiene que ver esto con Venezuela bueno que Trump entiende entonces amargamente le ha costado entender lo ha venido entendiendo pero ahora me imagino que de sopetón va a entender todo el resto que lo que ahora quieren sacarlo a él de la presidencia son los que nos echaron a los venezolanos de nuestra propia república son los que malograron y pudieron y hundieron en la mierda el sistema electoral venezolano hace 20 años para acá los mismos capitales los mismos globalistas los mismos chinos los mismos cubanos los mismos la misma social democracia el mismo zapatero los mismos Leopolditos Caprelitos Borges y su embajada aquí en Estados Unidos su vecchio amigos de Biden cuando yo vea que echan de este país al tal Leopoldito Martínez Nucente gran financiista diabolichico de las finanzas de los demócratas diría bueno empezaron a entender empezaron porque Martínez Nucente no tengo problema en que siga viviendo en Estados Unidos como cualquier otro venezolano que se exiló desde aquella vez que fue ministro de Carmona no hay problema pero el gestor de fondos bien habidos o mal habidos de ricachones venezolanos todos ligados al blanqueo de capitales a las finanzas oscuras provenientes de estafas al pueblo venezolano a ver Leopoldito ponga en orden tu cuenta porque esos financiistas de Capriles antes y ahora de Guaidó y ahora de Vecchio y ahora de Buenos 2020 y toda esa y aliado con Biden esa vaina no se puede quedar así sal corriendo de ese cenáculo de estafas a la fe pública de los norteamericanos porque a nosotros nos debes estos 15-20 años de agencia directa de lo peor de la mugrienta oposición venezolana aliada de Chávez y de Maduro esto no hay terreno neutral mis amigos aquí o se está aquí o se está aquí o se está al lado de Trump porque nos interesa la solución de Venezuela o se está contra Trump y queremos que de Estados Unidos solo vengan complicidades como el plan Leopoldito de hacer cogobernar a Maduro con él o a él con Maduro el orden de los factores no altera el producto pero nosotros los dos factores los queremos expulsados de la política venezolana y de la conducción del Estado bien amigos este era lo central que yo quería plantearles hoy yo quería decirles con absoluta tranquilidad perdonen quizás la vemenza en algunas expresiones un poco escatológicas se saben que los venezolanos son expresivos bien entonces veremos como tiene la mano yo lo único que sé y eso lo sé a ciencia cierta y tengo gente que me ha informado a tiempo de que apenas se resuelva aquí nos ayudan el escenario de cómo nos ayude el tal Diosdado como que lo huele o lo presiente me ha puesto a mí el programa del Mazorando es gratis la cuña Diosdado me ha puesto a mí como portavoz de un análisis hacia los Estados Unidos que el Mazo comparte llegó a decir una de esas tenemos la misma visión a ver de dos cosas una o Diosdado es parte de esos aspectos de la de la política exterior norteamericana que pone a factores determinados en línea directa con interés del departamento de estado y puede haber los chavistas interesados en que el departamento de estado los comprenda y los acoja a ellos total no tuvieron 20 años de cómplice al departamento de estado norteamericano los gobiernos pasaban y ellos quedaban indemnes con amistades hasta Shannon Shannon que vino a Miraflores varias veces porque negociando incluso la salida de los chavistas hay un factor en la diplomacia norteamericana que buscó siempre entenderse con el chavismo bueno esa no va a ser la política de Trump ahora que por fin quizás el departamento de estado entienda que caramba no nos gusta esa manera del señor Story de representar los intereses norteamericanos el segundo de Shano que ahora es el embajador sigue con la vaina de tener un gobierno con Maduro chico o de negociación abierta con Maduro estás a un pelito de meternos también como gran factor al bandido de como se llama de zapatero estás a un puntico nada más en Colombia la tierra la tierra del olvido la tierra de escúchame de meternos en Colombia al lado de la mugre del segmento colombiano ligado al narcotráfico igual que Venezuela estás a un puntico señor Story de comprender las políticas de Santos hacia la FAR etcétera y por ahora te conformas con entenderte con Duque que es el ser más gallina que ha parido Colombia igual que todos esos gobiernos del llamado grupo de Lima los amiguetes de como se llama de Borges el grupo de Lima grupo de Lima ese patio de gallina que ha sido corresponsable en mantenernos en esta laguna de excremento en la que nos han metido la cabeza juro carajo todos estos años como explicarles gráficamente de que eso que viene de las diplomacias de América Latina es una porquería Venezuela no tiene destino al lado de ninguno de esos gobiernos ni siquiera el colombiano tantas veces que he defendido pero hay que merecerlo mis amigos si Colombia quiere ser nuestro socio y puede sacar enormes ventajas de una sociedad con Venezuela y de abandonar esa tontería tener una raya imaginaria con unos puentes y una vaina entiende que separen gente que es idéntica a nosotros bueno podemos hacer un borrado de fronteras no pasa a un solo país es una quimera una utopía pero podemos tener una economía común y muchos intereses comunes a condición de que nos ayuden a sacar esta mujer chavista porque no es para dejar el chavismo y ustedes entonces con una versión mejorada de santos que querrán heredar el chavismo de Venezuela con grande ventaja para Colombia mis amigos nuestro destino está sellado nosotros deberemos ser capaces como lo dice un gran amigo mío de apostar solo a nuestra alianza con los Estados Unidos en cuestión de pocas horas podemos tener los aviones y los barcos cargando en el puerto de Miami las toneladas que queramos de surtido de emergencia para aliviar drásticamente el hambre drásticamente Estados Unidos será nuestro aliado y como jugamos limpio de una vez le decimos queremos ser parte del sistema de seguridad continental al lado de las fuerzas armadas de Estados Unidos de sus sistemas de inteligencia de su combate con la DEA contra el narcotráfico y por supuesto para que nos ayuden a reabsorber el mar de ¿cómo se llama? de excrementos estos que nos han hundido las policías y las fuerzas armadas de Venezuela nosotros vamos a ser aliados firmes de Trump y aspiramos como primer paso que Trump sea un aliado firme en la consecución en el logro de una limpieza de la cúpula del Estado y del proceso de reconstrucción del Estado venezolano que es parte naturalmente de una reconstrucción de su economía que deberá ser una economía de libérrimo mercado de absoluta garantía para la propiedad privada de absoluta garantía para la libertad de movimiento con pasaporte nuevo de verdaderos venezolanos y no de cuantos no sé cuántos centenares de miles de chinos de sirios de cuanta digamos de cubanos etcétera de cubanos castristas quiero decir y de guerrilleros de la FARA y sus zonas de influencia ¿qué es eso? es un país sin identidad ¿ustedes saben la peor calamidad que puede ocurrir a un país que pierde hasta su contabilidad de cuántos somos y quiénes somos? no mi amigo hay que rehacer hacer una identidad y pasaporte hay que rehacer para empezar eso nos lleva un año o dos años por eso yo no ando con la demagogia de prometer elecciones ni nada por el estilo yo ando con la manía de un gobierno de facto que garantice restablecer las condiciones para una democracia futura en Venezuela digo un régimen de república con separación de poderes y donde haya elecciones y nos cansaremos de hacer elecciones solo que no cuenten conmigo no cuenten conmigo ni con mucha gente que se define igual que nosotros para andar y que compitiendo entiende a quien a quien entrevista a Vladimir Alauna y a quien entrevista a Gorín en su BTV en su Globyshop no es chico la televisión en Venezuela va a ser irrestrictamente libre y si hay unos canales de vaina de esta directo que quedan esos son para cultura para cultura y para los enfoques éticos y religiosos de la población todo el mundo que compita y van a ver dos, tres mil cinco mil canales de televisión absolutamente libres cableras para donde le era gana eso lo aprendí yo hace 10 o 15 años cuando una muchacha se llamaba Mercedes la bella Mercedes tenía unos preciosos hijos este y me ayudaba en la cocina para los 90 obreros que teníamos ahí y Mercedes un día me dice es que adelante porque es que tengo que pagar el cable ¿cómo? ¿tú tienes cable? sí, en mi pueblo en mi grande hay cable y eso averigué efectivamente medio pueblo estaba en el cable yo hablando hace 10 años 10 años las cableras son pero masivas en Venezuela bueno esas cableras hay que condicionarle a que por bajas tarifas metan en las parrillas toda televisora que surja todo grupo de opinión que surge y tenga su televisora y su estudio este sería uno mi youtube por ejemplo transmitido para las cableras por favor va a haber televisión una pedapatada el que quiera seguir una novela hindú que la sigue en directo por internet libre, gratuito y de fácil acceso en un internet de alta definición y de alta densidad para y sin las megas y sin todas esas porquerías que han inventado para controlar las comunicaciones en esa economía libre con información libre de propiedad privada garantizada de limpieza de lampa y sobre todo de libertad de movimiento de mercancías sin personas en esa en esa nueva institucionalidad donde se respeta donde se respeta y se enaltece a la familia los derechos de los no nacidos los derechos de la niñez los derechos de las mujeres los derechos de toda de toda la población que debe quedar libre de opresión de cualquier mavita de ideologías serviles ese país de libertades mis amigos hay que construir reconstruyendo el estado desde los cimientos desde una agricultura y una ganadería que nos alimente a todos desde una libertad de importación de lo que quieran con una moneda sólida con una moneda que signifique el intercambio automático con la banca mundial y con la banca local y esa banca local deberá ser sólida como ella sola como sin banco central no sé porque hay que remover los cimientos de todo este régimen bancario monetario económico en los últimos 50 a 100 años para poder ser de verdad un país de libertad irrestricta en la gestión económica amigos esto es materia de discusión y que hay que hacer con gente que sepa de esto porque repitiendo al señor Gonzalo Barrios a quien al final de mis días terminé respetando mucho al final de sus días terminé respetando Gonzalo cuando le pedían una opinión sobre Carlos Andrés Pérez decía que pasa con el amigo con el compañero Carlos Andrés que le falta un ignorante bueno yo no voy a hacer gala aquí de que yo me la sé para nada amigos yo tengo tanta cultura que se lo exigo lo mínimo lo carajo lo marginal que puede tener un ser humano en la cultura política quiero decir como para garantizarle a los ciudadanos de un país un acceso a toda fuente posible de conocimiento más aún en esta era de internet y con las enormidades de motores de búsqueda que ya ponen al tanto de cualquier venezolano de cualquier habitante basta con su acceso a los motores de búsqueda para averiguar lo que quiera como quiera y opinar como quiera al lado de millones de otros seres en tiempo real de cualquier parte del mundo e informarse con canales de comunicación de todo el planeta amigos esa cultura que puede ser muy poca en mi caso está al servicio de aspirar que muchos venezolanos colaboren para hacer un verdadero plan de expansión del acceso a la cultura del resto de los compatriotas de diseñar programas económicos de diseñar programas que signifiquen una apertura sin límites para el progreso de todos en las condiciones de libertad irrestricta para todos menú para los delincuentes ahí si les participo que la fórmula singapurmo que van a ponerse al día en Venezuela todo bicharraco que quiera eliminar a otro ciudadano tiene que ser liquidado todo bicharraco que no esté preso y ande robando y saqueando maltratando violando etc tienen que sacarse de la circulación acaso uno puede hacer eso fuera de un estado de derechos no se debe porque sería un genocida un magnicida no magnicida no un genocida este partidario de una cepillina de centenares y centenares miles yo estoy diciendo solamente que deben ser sacados de circulación pueden ser presos porque no van pal hueco Anderson pero depende si se resisten a la comisión policial que va a buscarlo y le echa plomo pues plomo de aquí para allá también pero eso se va a acabar mi amigo ese reino de lampa ese reino de lampa se va a acabar porque hay que matar en el huevo toda esa concepción de sociedad que sabe usted donde empieza usted a eliminar la delincuencia masiva cuando elimina los delincuentes de arriba los que dirigen el estado los que dirigen la policía los que dirigen la fuerza armada los que dirigen los bancos los que dirigen los grandes grupos económicos las roscas de contrabandistas cuando usted se mete con ellos cuando usted es capaz de meterse hasta con familiares que estén vinculados al robo que estén vinculados a la estafa cuando como dijera Lee Kuan Yew precisamente el primer ministro 20 o 30 años de Singapur que dijo el que quiera combatir la corrupción tiene que saber que deben meter preso a familiares y amigos bueno yo soy de ese estirpe rara mis amigos de alguien que entendió que hay que ser un país saneado sí o sí y si no soy yo dígame quién puede ser para nosotros ayudarlos a todos entonces a esa persona pero por lo menos yo lo he por lo menos lo he manifestado lo mantengo lo explico y lo digamos y lo propagando y lo propagandizo yo propongo un gobierno de facto presidido por mí con un consejo de estado con los mejores cerebros del país con mejores con los mejores gestores de un estado nuevo en Venezuela que sea capaz de garantizar los derechos pero que ello sea posible luego de un raspado profundo de la élite delincuencial que ha dirigido Venezuela todos estos años que ha llegado a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.